Hola amigos, bien, hoy vamos a tratar un tema hermoso desde el punto de vista de vida y decoración que nos va a llevar a entender un poco más las necesidades de los seres vivos en el ecosistema acuario hoy vamos a tratar de plantas acuáticas fíjense bien que yo hablo de plantas acuáticas vale decir de hablo de hablo de plantas que viven en el agua y en especial a que nos interesa a nosotros son las plantas sumergidas si bien vamos a encontrarnos con que las plantas vulgarmente llamadas acuáticas pueden ser de dos grandes tipos plantas acuáticas de dos tipos que son sumergidas y plantas acuáticas palustres a qué me refiero con esto las plantas sumergidas son aquellas netamente sumergidas por decir su totalidad vive sumergida puede emerger algún tallo floral pero normalmente son plantas que viven bajo el agua netamente a diferencia de las palustres que viven la mitad en el agua y la otra mitad emergiendo del agua estas son las de las costas las de zonas de humedales lugares que directamente permiten que en el limo del fondo se desarrolle la planta y sea emergente las que vamos a ver realmente son las sumergidas si bien en la actualidad se están haciendo muchos acuarios abiertos arriba de donde vemos emerger a las plantas palustres como el el papiro papirus 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 pandanos justamente por los lugares pandanales los pantanos donde vive y otras juncos y otros tipos de palustres que emergen del acuario y que son parte de un motivo decorativo muy interesante en toda digamos en esa habitación o en ese lugar donde nosotros desarrollemos el acuario con sus plantas sus peces etcétera vale decir plantas sumergidas son realmente aquellas que vamos a tratar de ver hoy y de conocer hoy bueno qué ocurre hay algunos conceptos que vamos a tener que tratar y otros vamos a tener que desvirtuar en la actualidad el mercado argentino es muy escaso realmente de plantas acuáticas podemos encontrarnos con cuatro o cinco variedades que son las más comunes las más fáciles de cultivar la plantas que todavía teniéndolas en un lugar casi sin cuidados sobreviven eso ha creado un falso concepto ha creado el concepto que las plantas tienen que ser renovadas constantemente y las plantas no pueden vivir mucho tiempo en un acuario si hablamos de plantas sumergidas podemos hablar de plantas que viven 23 años y hasta pueden dar flores y frutos en el acuario porque digo esto porque se ha creado ese concepto de tener que renovar las plantas porque porque no se conoce el verdadero cuidado de las plantas acuáticas no verdadero sino el cuidado completo de las plantas acuáticas y las plantas acuáticas pueden sobrevivir como cualquier ser vivo si son sumergidas van a vivir sumergidas el tiempo que sea necesario o para decir para nuestro interés años años que puede vivir una planta sumergida y cada vez con su mayor esplendor y su mayor abundancia realmente ese concepto de que las plantas hay que renovarlas periódicamente es un concepto falso totalmente falso nuestras plantas pueden sobrevivir perfectamente en las condiciones ambientales que nosotros le podamos dar eso que vamos a tratar de ver un poco más las más comunes más comunes que encontramos por ejemplo en nuestro país podemos decir variedades simples como que se pueden cultivar fácilmente en los criaderos en los cultivos diría mejor empezaríamos por la valisneria vamos a colocar solamente los géneros de especies hay varias valisneria la elodea o egeria elodea o egeria egeria densa normalmente pero bueno hay muchos tipos de elodea y hago estos dos nombres porque son sinonimia son sinónimos y es más conocida como elodea que como egeria realmente esta planta es una plaga si la dejamos en su medio natural pero se desarrolla y crece abundantemente no es una planta digamos que tengamos que estar cuidando exhaustivamente no son plantas que sobreviven por muchísimos años fíjense son las que encontramos en por ejemplo en todos los ríos y argentinos es plumosa una pp tiene una estructura especial y es típica de nuestros ríos en el lago de palermo el lago de palermo esta planta es plaga sobre todo ahora empieza a recrudecer porque con la primavera y verano se digamos crece mucho más rápido y cubre la casi totalidad de la superficie del lago en una palabra es una planta que vive sola no tenemos necesidad de ayudarla en casi nada otra de las que se encuentran normalmente y vulgarmente acá es la higrófila que es una planta común no es de nuestro país pero se cultiva fácilmente en nuestro país y como es resistente y de una vasta reproducción se puede encontrar en los acuarios como parte como parte de la masa de plantas acuáticas que podamos utilizar y después hay otras dos que si bien que si bien no es tan fácil de mantener es bastante bastante resistente y el ceratofilum o cola de zorro dura más bien durita crocante queratos por eso el nombre cerato que es una planta de una cierta digamos necesidad de mayor luz de lo común por eso tenemos que tratar de colocarlas con mucha luz o al menos con media pecera de luz solar acuérdense que estamos hablando de los acuarios caseros o familiares y por último una que encontramos a veces también es la cabomba 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 carolignana especialmente originaria de eeuu estas no almerio filo el ceratofilo y el odea son nuestras la higrófila extraída de europa y la balisneria tuvo su origen es de origen asiático pero balisner fue el que la digamos la hizo conocer un científico italiano y la llevó al mundo entero estas básicamente son las que nosotros encontramos cada una tiene su cuidado pero en general son las más fáciles de encontrar en nuestro mercado después hay miles miles de plantas que pueden ser digamos cultivadas o traídas del exterior que justamente porque por no cuidar la posibilidad de mantener una cantidad determinada o digamos una cepa de estas plantas se han ido perdiendo traerlas ahora del exterior es un poquito oneroso para decir es bastante 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 caro bien acá tengo unos ejemplares de dos de las más comunes una por ser plaga y la otra por ser fácilmente cultivada esta es la que llamamos elodea o llamada también ejeria densa o elodea densa o de varias fíjense ustedes que es muy 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 plumosa y tiene una gran actividad dentro del acuario tiene la posibilidad de oxigenar mucho el agua y más es una planta que justamente esa oxigenación la hace útil para el acuario muy 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 útil y otra de las ventajas es que es una constante absorción de gases de tipo tóxico y algunos digamos elementos orgánicos que esta planta elimina del agua del acuario vale decir es una planta limpiadora limpiadora pero obviamente tenemos que tomar en cuenta de que no es la única que tenemos que tener es muy bonita es decorativa se puede utilizar en los acuarios como la conseguimos bueno comprándola o de lo contrario la vamos a buscar al lago de palermo o al arroyo río que tengamos cerca y la llevamos para la casa cuidado toda planta acuática que nosotros llevamos a nuestra casa antes de colocarla en el acuario debemos desinfectarla acuérdense que las plantas en los ríos arroyos lagunas lagos etcétera que donde vivan tiene que ser desinfectada porque hay muchísimas muchísimos problemas de origen natural infestaciones huevos de insectos de caracoles bacterias bacterias que pueden provocar enfermedades entonces que se hace se toma las plantas que uno trae se las limpia lo más posible se recortan las raíces negras que pueda tener acá esto está preparado para la venta no es cierto envuelven algodón y una bandita de goma para poder llevarlo al comercio y ser vendido esta es muy fácilmente va a decir emite inmediatamente raíces fíjense que acá presenta algunas raíces adventicias se llaman que va alargando a todo lo largo de la planta más las raíces finales o basales que tiene esta planta en su extremo inferior interesante que estas plantas así tal cual la hemos lavado la hemos pasado por el chorro de agua enjuagado y recortado los brotes que estén secos o las hojas rotas las sumergimos en la proporción de un litro de agua una cucharada de vinagre común vinagre común y esta planta la sumergimos totalmente y la dejamos unos 30 segundos sumergida en un litro de agua una cucharada sopera de vinagre hecho eso la retiramos la enjuagamos bien bajo el chorro de la canilla es decir la colocamos y la enjuagamos dejamos caer el agua hasta que se enjuaga si queda un poco de ácido acético que es el vinagre no trae ningún problema pero lo importante es que mató básicamente la gran la inmensa mayoría de problemas que puede haber traído y luego la plantamos en el acuario directamente ese digamos esa desinfección es básica es básica sobre todo que no sabemos lo que tiene ese lago la una río arroyo etcétera donde la hemos retirado e incluso el agua de pará me explico bien digo la de pará en su inmensa mayoría lo conocemos y está plagado 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 de estas hay una anécdota al respecto en el río Támesis debido a la gran digamos contaminación la gran carga de polución que tenía el Támesis que tiene parcialmente se llevó el Odea se llevó para plantar el Odea claro con esa carga nutriente que tenía el Támesis la el Odea se reprodujo de una forma tan espantosa tan espantosa que formaba bloques de 12 metros de profundidad y se temió que no solo invadía sino que el peso cuando la corriente la llevaba podía destruir los pilares de algunos puentes hubo que dinamitar la elodea hubo que exterminarla con una herbicida fue un desastre pero debido a que a que es una planta muy resistente muy reproductiva y al mismo tiempo tenía alimento a pasto realmente ese fue un problema bastante grave por eso a veces uno tiene que tomar muy en cuenta cuando quiere solucionar un problema biológicamente tiene que tomar en cuenta los resultados de ese problema cierto podemos matar una cosa pero hacer proliferar a otra bien esta es una de las plantas acuáticas que vamos a nosotros colocar en nuestro acuario fácilmente reproducible fácilmente viable dentro del acuario y hay muchas variedades si nos vamos a referir a una, dos o tres yo les traje dos nada más para poder entendernos después vamos a hablar de otras vamos a ver que las variedades son muy 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 comunes le estoy dando las más fuertes en este momento la otra planta que es factible de ser incorporada al acuario y que es muy común y es muy resistente es la que llamamos balisneria balisneria tiene obviamente su raíz un disco vulvar llamado tallo va a decir el tallo es un disco y de ahí salen las hojas hacia arriba siempre debajo del agua vale decir las hojas nunca salen fuera del agua ni emergen siempre quedan a ras del agua si hay una corriente vamos a ver todo un río de balisnerias orientadas en una posición y sobreviven casi constantemente cada 15 días hay que podarlas podar la parte superior porque es de digamos de un crecimiento bastante bastante importante acá ven ustedes tenemos trocitos quebradizos que pueden ser retirados sin ningún problema personalmente le recomiendo que cuando las cortemos las cortemos con o una tijera de madera o las uñas directamente las cortamos y las retiramos porque el metal a veces trae problemas cortarlas con tijeras se puede cortar con tijeras de metal común pero el metal a veces sabemos que hay un juego quelante y de tipo electrolítico que puede atraer algún problema si bien no a la balisneria a plantas más delicadas la uña para retirar el trozo es ideal si no madera ni cortes con tijeras de madera y si no tijeras de metal la balisneria es una de las plantas más decorativas generalmente se colocan las paredes del fondo del acuario en donde establece un telón verde hermoso se lo puede hacer en forma grupal o se la puede hacer en forma digamos continuada y cada vez que hablo de la malisneria no dejo de recordar una una un escrito de un gran científico muerto hace muchísimos años el que escribió sobre la vida de las hormigas la vida de las abejas Maurice Metterling él escribió un libro llamado la araña del vidrio y dentro de ese libro hay un párrafo que él titula muerte por amor realmente me atrevo a hacerles perder unos segundos porque es algo tan hermoso que hay que conocerlo y es la balisneria que ocurre cuando llega la época reproductiva la balisneria tiene un pedúnculo con la flor femenina y otro con la flor masculina va a decir que es de sexos dentro de la misma planta es de sexos separados pero lo interesante es que si nosotros vemos en una balisneria las dos flores la flor femenina llega hasta la superficie en forma recta rectilínea en cambio la flor masculina es una espiral es un resorte y nunca 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 llega hasta la superficie ahí se interrumpiría el proceso reproductivo ¿qué hace? la flor masculina se arranca de la base nutricia de la base de la vida se arranca y va a flotar para fecundar a la flor femenina ¿quieren algo más poético que esto? suicidio por amor lo tituló Maurice Metterling en su libro La araña de vidrio que recomiendo lógicamente porque tiene párrafos hermosos tanto como este muchos otros más vale decir suicidio por amor es debido a que la flor masculina se suicida para poder entrar en contacto con la femenina fecundar y reproducir a esta planta es una maravilla de las tantas que tenemos en la naturaleza bien en la actualidad también vamos a ver que se venden que se venden en estas condiciones las plantas en los acuarios de venta al público en que consiste en una macetita plástica con ranuras como vemos acá ranuras de modo de entrar y salir el agua a veces se coloca lana de nylon o perlón o lana de perlón de modo que envuelva las raíces de la planta y se la coloque en el fondo sobre la superficie o hundida en la grava pero es una forma más de cultivarlas estas macetitas son comunes se venden en todos lados es una cosa fácilmente adquirible y de mucho bajo costo y se puede utilizar como individual de cada una de las plantas que nosotros podamos hablar ahora bien qué ventaja tiene que cuando nosotros tengamos que cambiar por X circunstancia alguna planta o porque creció demasiado o porque queremos cambiarla de lugar esto es mucho más práctico porque no necesita remover tanto el fondo sí tenemos que mantener las raíces cortadas para que no haya un exceso de raíces que se arraigue en la grava pero perfectamente esta macetita sirve y sirve a muchos otros por ejemplo se venden así en las macetitas más fácilmente que tener que sacar planta por planta cuando viene un cliente a adquirir plantas acuáticas bien qué ocurre en este caso cuando estamos hablando de venta de plantas acuáticas no puedo dejar de mencionar casas del exterior normalmente lugares de cultivo de plantas acuáticas como Trópica de Holanda o Gilbert de Estados Unidos o bueno muchas otras que tienen cultivos extraordinarios de plantas y exportan a todo el mundo claro lógicamente encarece el precio de la planta el hecho de que sea de cultivo encima tener que transportarla por avión normalmente a diferentes partes del mundo hace que se encarezca el precio pero se obtienen cosas hermosísimas y no solamente se dedican a investigar y a capturar vamos a decir así plantas en el medio natural ríos arroyos etcétera siempre hablamos de agua dulce no es cierto de modo que no solamente es captura reconocimiento sino también reproducción y lo que es más se hacen híbridos hay algunos híbridos que son hermosísimos hermosísimos sobreviviendo perfectamente pero el hecho de ser híbrido no quiere decir que sea de corta duración no son plantas comunes normales que han sido hibridadas han sido cruzadas para obtener lo mejor de cada grupo lo mejor de cada género realmente se hacen maravillas se hacen maravillas vamos a ir viendo algunas de esas plantas y les diré las cruzas que puede haber entre ellas una de las más hermosas justamente es una que llaman ocelote porque está totalmente manchada verde un verde hermoso con las manchas y justamente ha sido producto de la cruza de dos plantas semejantes pero de distinto grupo o mejor de distinta especie realmente se obtienen cosas muy, muy, muy hermosas el acorus el acorus es como un pasto endurecido que el normal es verde se ha sacado corus disciplinado vale decir verde pero con los bordes amarillos todas esas digamos novedades ya antiguas han sido hechas justamente por hibridaciones logradas en estos grandes criaderos criaderos que tienen extensísimas propiedades ¿no es cierto? bueno vamos a ver ahora cómo cuidamos estas plantas esto es un paneo básico de lo que puede ser variedad de plantas tenemos otras variedades que las vamos sirviendo también ¿no? ¿cómo hacemos? una planta como todo ser vivo necesita nutrirse y las plantas tienen una gran 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 ventaja ustedes ya saben por lo que hemos visto nosotros en las las pirámides de energía o las cadenas alimentarias que la planta es el único ser vivo que elabora su propio alimento ¿a través de qué? bueno lo habíamos visto energía solar que llega a la planta y por fotosíntesis prepara azúcares almidones hidratos de carbono que es lo que alimenta a la planta vale decir esa fotosíntesis logra el alimento de la planta la planta se va a alimentar y va a vivir va a crecer reproducirse y lógicamente ¿por qué? porque utiliza esta energía que va a traspasar que va llegando a la planta y llega a través de la fotosíntesis a formar alimento ¿qué quiere decir esto? que las plantas necesitan obligatoriamente luz luz sin luz no hay plantas sin luz no tenemos no tenemos la capacidad o la planta no tiene la capacidad de fotosintetizar a través de la clorofila etcétera etcétera o algunos otros pigmentos también que le permiten elaborar alimentos de modo entonces que las plantas que nosotros tengamos en el acuario necesitan obligadamente luz luz y un mínimo de 10 a eventualmente 12 horas de luz eso es fácil de dar porque si la planta está cerca de una ventana o normalmente en las condiciones que habíamos hablado de los iluminadores en donde poníamos inicialmente un tubo Gro Lux y un tubo Luz Día Luz Día tiene la gran gama de digamos del espectro solar y el Gro Lux como creo haberles dicho tiene una gran cantidad de infrarrojos y una gran cantidad de ultravioletas más todavía de infrarrojos que de ultravioletas son en este caso el Gro Lux para el desarrollo muy grande de la planta en la actualidad ha aparecido un tubo el tritón que también tiene picos de verde vale decir no solamente infrarrojos o ultravioletas sino que también verde con eso hemos completado digamos la necesidad de la planta por eso en la actualidad tener un Luz Día y un Gro Lux en un acuario abastece totalmente la necesidad de la planta podemos perfeccionarlo con muchos otros con las dicroicas con la chiquita y todo lo demás para ir brindando una digamos una cantidad de Kelvin mayor se acuerdan Kelvin de la parte cromática diríamos así de la luz ¿no es cierto? si yo les había hablado de 6000 Kelvin en el sol y 20000 Kelvin en una lámpara distroica o en una una de las lámparas que se utilizan en este momento para este tipo de cultivo de vida vida acuática y emergente sobra largamente la cantidad de luz que necesita la planta y que se utiliza en la planta ahora bien luz es imprescindible y después normalmente en el agua que llega a nuestros acuarios el agua de grifo que llega a nuestros acuarios el agua de las canillas viene una cantidad de pequeñas o vale decir una cantidad de minerales que son utilizados por las plantas pero ¿qué ocurre? el hecho de ser un ecosistema cerrado hace que muchas veces se digamos se consuma esos minerales en mayor grado de lo que haría en la naturaleza donde el agua se mueve y trae minerales de otros lados los oligoelementos pasa exactamente igual los oligoelementos son aquellos elementos que eran en tan pequeña proporción que se los llamaba oligoelementos elementos elementos escasos plomo por ejemplo mercurio moliteno alguno de ellos que están en 0,00x cantidad en el acuario en el agua y en el acuario también son consumidos por eso por eso aparece algo que nosotros podemos utilizar y que son los fertilizantes pero cuidado no no los fertilizantes que se utilizan en cultivos terrestres no los que utilizan los invernaderos o los lugares donde se cultivan plantas de cualquier índole porque esos son fertilizantes que pueden quemar destruir matar a nuestras plantas acuáticas e incluso nuestros peces hay muchos 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 que tienen cargas fosforadas por ejemplo por equis circunstancias que obviamente pueden llegar a matar a los peces y a las plantas acuáticas no las favorece para nada ¿cuál es el factor más importante que debemos proveer nosotros en un fertilizante? bueno algo muy simple el hierro el óxido de hierro básicamente tenemos otros que se pueden utilizar también en pequeña cantidad se puede agregar pero básicamente el hierro es el que debemos proporcionar a las plantas acuáticas sumergidas para su salud y vida el hierro llega a nosotros en forma de óxido de hierro para ser utilizado ¿y qué hacemos? conseguimos de algún amigo pariente o entenado como se decía antes que nos traiga o nos mande o nos envíe tierra colorada la tierra colorada es esta que tenemos acá fíjense que el color bien lo dice es una tierra rojiza básicamente es tierra del sur de Brasil y de Misiones nuestra provincia quizá más más al noroeste argentino esta tierra netamente colorada tiene una carga muy 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 grande de óxido de hierro ¿qué hacemos con esta tierra? esta tierra puede ser mezclada en la grava puede ser humedecida y formar bolitas o tiritas que se sumergen en la grava y es utilizada de a poco por el óxido de hierro que brinda calculen que en esta cantidad tenemos para año para un año en un acuario de 150 litros quizá más también porque lo que se busca acá es el óxido de hierro el óxido de hierro se diluye muy 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 lentamente desde ya que esto lo podemos conseguir en base ya le digo o usar como excusa para ir a pasear a misiones conocer las cataratas adentrarse en el monte unos 10-12 metros y traer tierra colorada no traerla al lado de la ruta porque lógicamente está altamente contaminada por todos los gases de los camiones coches y cosas por el estilo que pasen por el lugar obviamente esa tierra colorada no sino que 10-12 metros ya de la ruta la tierra colorada es limpia directamente es una tierra colorada con tierra y una gran base de óxido de hierro también también como en el acuarismo lógicamente se trata de brindar la mayor cantidad de soluciones hay empresas que han hecho elementos que van a tener oxígeno para decir que han hecho no medicamentos sino elementos químicos que tengan hierro óxido de hierro exactamente si nosotros las abrimos vamos a ver que en este caso ya lo tienen diluido en condiciones de acuerdo a lo que exige la planta y el prospecto nos explica perfectamente cómo utilizarlo de acuerdo bien esta por desgracia no es un tipo de fertilizante hecho en la Argentina óxido de hierro para integrar es de la firma Alcón como ya les presenté en otro momento respecto a la dureza del agua y al pH del agua es de la firma Alcón de origen brasileño que está llegando a nuestro país y realmente tiene muchas ventajas aprovechemos a medida que llega la podemos ir utilizando otra que también llega de la misma firma es Flora Flora, perdón me equivoqué Flora no es nada más que también fertilizantes fertilizantes en base a hierro o algún otro mineral que se le agrega se le agrega calcio se le agrega cobre en pequeñísima cantidad lógicamente y eso hace que se pueda utilizar directamente como elemento para las plantas del acuario es un fertilizante más y después de todo esto tengo el orgullo de decir que está en formación un muy 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 buen fertilizante argentino hecho por la firma Bonacua que para aquellos que van a asistir en noviembre a Expo Veterinaria van a conocer el lanzamiento del fertilizante de Bonacua el fertilizante de Bonacua es excelente ya ha venido siendo probado durante años hay otros fertilizantes elaborados por personas digamos sabemos que están en el acuarismo pero no tienen la seriedad de un laboratorio y son un poquito digamos a veces arriesgados en emitir fertilizantes que pueden ser más problema que solución pero bien Bonacua laboratorio saca y por ahora informalmente un fertilizante un fertilizante lo llama Ferti2 porque ha hecho algunas experiencias y habiendo logrado el Ferti1 ahora pasa a ser Ferti2 por las mejoras que logró en la fórmula de este fertilizante que se utiliza en los acuarios para las plantas acuáticas básicamente tiene hierro pero otras cositas que obviamente a nivel laboratorio digamos no son fáciles de entregar al público no conviene entregárselas al público por una base de competencia real más ha agregado al Ferti2 un elemento de calcio que se agrega después de utilizar el Ferti2 vale decir ahí tenemos nosotros digamos un tipo de fertilizante en etapas más que en etapas es única y exclusivamente para mejorar las condiciones de las plantas acuérdense entonces óxido de hierro como básico y de esa manera nosotros podemos confiar en los fertilizantes que por primera vez se están haciendo en Argentina Bonacua lo está sacando y ya les digo para noviembre en Expo Veterinaria lo va a presentar Expo Veterinaria es una exposición que si bien es para veterinarios vienen veterinarios de todo el país y de digamos Uruguay, Paraguay, Bolivia de los países limítrofes especialmente Brasil incluido donde hay novedades respecto a la veterinaria no solamente productos de medicación sino también novedades en lo que respecta desde cómo pelar perros hasta máquinas especiales para meter el perro dentro bañarlo perfumarlo y etcétera vale decir es muy interesante para todos los aficionados a las mascotas pero en acuarismo tenemos también la presencia de Bonacua de otra firma laboratorio Porta que ustedes lo conocieron con Aquamed y bueno la asociación acuariófila argentina que también está presente con un stand y otras que vale la pena conocer vale la pena conocer esto se hace todos los años próximamente octubre o noviembre pero en noviembre ese va a ser este año 2007 bueno que cabe agregar acá cuando yo les mostré tanto la helodea como la balisneria muchas veces digamos hemos armado ya el acuario y tenemos que colocar estas plantas si bien podemos meter el brazo y llegar al fondo y colocarlo en la grava colocar estas plantas en la grava tenemos que lavarnos muy bien las manos y el brazo eso son cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta no es el hecho solamente de lavarse después de tocar el acuario sino antes también los peces son tan propensos a enfermedades como nosotros obviamente si nosotros venimos con las manos sucias o contaminadas vamos a traer problemas al acuario tienen el mismo derecho los peces que nosotros de exigir limpieza me explico bien así que hay que lavarse las manos antes de trabajar en el acuario y después de trabajar en el acuario antes para los peces después para nosotros una de las formas en donde a veces el acuario no conviene digamos desarmarlo es tener tijeras de este tipo son tijeras planteras vamos a decir así en donde lo que se hace en base a esta digamos a esta parte chata del final se toma la planta directamente por esa parte y se la coloca hasta el final del acuario debo decir hasta el sustrato del acuario una vez enterrada se abre directamente y la acá se cayó la al abrir la tijera lógicamente la planta queda sumergida de acuerdo y nosotros retiramos la tijera de la planta directamente lo podemos hacer con la mano pero muchas veces tenemos peces muy delicados que se asustan imagínense para ellos más en el agua que aumenta el tamaño nuestro brazo nuestra mano es algo horripilante lógicamente no debemos hacer eso no los asustemos no debemos asustarlos de esa manera se pueden utilizar ya les digo estas tijeras planteras que son perfectas conviene ponerle un tubito en ambas puntas para que el metal no toque las raíces pero se pueden usar perfectamente así las hay de metal las hay de madera y las hay de acero inoxidable vale decir cualquier tipo de tijera larga como en este caso que nos permita trabajar hasta la profundidad de la grava hasta la profundidad del acuario bien vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en un tema para corroborar esto que estamos hablando de plantas de acuerdo bien hemos estado viendo algo sobre lo que es plantas acuáticas algunas variedades de dentro de las pocas que podemos tener en nuestro país por ahora y hemos hecho vale decir hemos mostrado algunas balisneria elodea hemos hablado de los fertilizantes que se pueden utilizar hemos hablado de la tierra colorada parte de la necesidad del hierro o del óxido de hierro que tienen en general las plantas y de algunos otros oligoelementos como el cobre o alguna otra sustancia mineral o elemento mineral que sirva para la mejora de las plantas acuérdense lo que les dije de fertilizantes fertilizantes tienen que ser un fertilizante netamente acuático no se pueden colocar fertilizantes para las plantas terrestres porque traen unas cargas químicas que son negativas cuando hablé del cobre recordé una antigua práctica que tenían nuestros abuelos o bisabuelos o tatraabuelos porque el acuarismo es muy muy antiguo colocaban una bolita hecha con alambre de cobre ¿qué hacían? tomaban alambre digamos un cable eléctrico 20-30 centímetros lo pelaban sacaban una sola hebra hacían una bolita y enterraban ese cobre en la grava ¿qué hace ese cobre? primero se libera lentamente y es utilizado por las plantas en pequeñísima cantidad pero a su vez el óxido de cobre es tóxico para las algas así que le evitaba el resto de las algas y lo que es más ellos colocaban ese óxido de cobre a veces colocaban un clavo oxidado ¿por qué? porque favorecían sin saberlo no conocían nada de química favorecían el efecto quelante que nosotros ya vimos donde las sustancias orgánicas se favorecen con aquellas pinzas que tomaban sustancias minerales para mejorar sus condiciones químicas y obviamente mejoraban las condiciones químicas que eran tomadas por las plantas de esos pequeños detalles eran los que hacían que directamente la planta fuera un elemento imprescindible dentro del acuario por eso no puede existir acuario sin plantas aunque haya peces que las destrocen que se las coman perfecto renovemosla en ese caso para las que las desentierran hay formas de colocar piedras grandes de modo de cubrir la zona de las raíces de modo que no las puedan desenterrar para los que las comen hay una solución muy simple colocan una hojita de lechuga todos los días en la superficie los peces van a perseguir la lechuga y no las plantas que tienen en el acuario y ustedes evitan que plantas algunas delicadas y otras no tanto sean destruidas por esos peces que son herbívoros tenemos que darle hierba vegetal vegetales colocamos la lechuga la hoja de lechuga en la superficie vamos a ver que van inmediatamente a la hoja de lechuga y dejan las plantas tranquilas vale decir las plantas cumplen una función imprescindible en el acuario química y decorativa vale decir la química es la que estamos viendo nosotros y la decorativa el paisajismo el paisajismo que le da al acuario la planta sumergida químicamente vemos que el ODEA por ejemplo es una planta que absorbe sustancias tóxicas toma sustancias tóxicas que después la va incorporando a la masa de su alimento que ella elabora porque recordemos todas absolutamente todas las plantas verdes al tener clorofila cumplen con la fotosíntesis y este es otro factor positivo de las plantas fíjense la energía del sol la energía lumínica llega a la planta se combina con el agua del acuario y se combina con el dióxido de carbono el dióxido de carbono es resultado de la respiración de todos los seres vivos plantas peces invertebrados como caracoles o pequeñas lombrices o cosas por el estilo respiran y liberan dióxido de carbono el dióxido de carbono más el agua más la energía lumínica forma el hidrógeno el azúcar o hidrato de carbono hidrato por la presencia de oxígeno lógicamente el hidrato de carbono son los azúcares la celulosa glucosa lebulosa fructosa y todo aquello que tenga azúcares y fibra se va formando la fibra a través de esto ahora que tiene esto en su interior lo importante es esto la energía lumínica que trajo el sol que nos entregó el sol pero lo interesante es que acá se libera queda libre oxígeno y este oxígeno atraviesa toda el agua oxigenando a su paso ¿me explico? vale decir la planta encima de elaborar su propio alimento nos da oxígeno oxígeno al agua del acuario lo interesante lo vamos a ver muchas veces cuando hay una buena iluminación las plantas liberan burbujitas y esas burbujitas son de oxígeno ustedes van a ver como suben las burbujitas desde las hojas hacia arriba desde el elemento verde de la planta fotosintético clorofila hacia arriba la planta está liberando oxígeno resultado de la fotosíntesis ese oxígeno es muy muy valioso para los peces para los invertebrados y para la planta que pasa no confundamos esto la respiración de los seres vivos es durante las 24 horas vale decir los seres vivos no cesan de respirar toman oxígeno y liberan dióxido de carbono como nosotros nosotros tomamos el oxígeno y liberamos el dióxido de carbono en la fotosíntesis el ser vivo toma dióxido de carbono y devuelve oxígeno pero pero la fotosíntesis se realiza durante durante las horas luz a simple vista qué pasa acá si respiramos 24 horas consumiendo oxígeno y solamente durante las horas luz devolvemos el oxígeno aparentemente fallaría esto porque nos quedaríamos sin oxígeno en el planeta lo interesante que este oxígeno se libera tres veces más que el que se consume en la respiración vale decir que tenemos oxígeno de sobra mientras acá se consume oxígeno en una proporción en la liberación se libera tres veces oxígeno por eso la fotosíntesis es imprescindible porque todos 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 los procesos de respiración y combustión están basados en el comburente oxígeno al menos en nuestro planeta no puede faltar me explico el valor por eso los espacios verdes por eso la necesidad de los pulmones de manzana de tener espacios verdes con plantas para que nos devuelvan el oxígeno tres a uno del que consumimos en el agua en la planta acuática ocurre exactamente lo mismo la planta toma el dióxido de carbono y devuelve oxígeno en la fotosíntesis cuidado en la respiración respira como todo ser vivo toma oxígeno y devuelve dióxido de carbono esas burbujitas que vemos salir es decir en las horas luz de la planta nos están diciendo oxígeno oxígeno entonces acá aparece la necesidad del dióxido de carbono porque estamos viendo entonces las plantas necesitan dióxido de carbono y muchas veces es un factor limitante para la vida de la planta que desaparece el dióxido de carbono necesario porque pocos animales respirando devuelven poca cantidad de dióxido de carbono y la planta consume dióxido de carbono y libera oxígeno es decir consume dióxido de carbono para crear su propio alimento para formar químicamente su propio alimento de ahí entonces que cuando queremos ya hablar de acuarios plantados o acuarios con necesidades respecto a los vegetales porque pueden ser vegetales en una abundancia muy grande pueden ser vegetales especiales que necesitan cargas de dióxido de carbono mayores entonces llega el momento en que debemos controlar el dióxido de carbono del acuario el gas dióxido de carbono en el acuario ¿cómo se hace para controlar? bueno se están haciendo ya hay obviamente en otros países llegan a veces hasta nuestro país elementos para medir el dióxido de carbono acá la firma Bonacua nuevamente después de volverlo loco al señor Carlos García e insistirle en la necesidad de un producto para medir el dióxido de carbono está perfeccionando un aparatito del que nos dio una muestra para que nosotros podamos hablar del dióxido de carbono la medida de dióxido de carbono en el acuario ¿en qué consiste? en algo muy simple esto va dosado a la pared del acuario y acá adentro así vacío como está se coloca este otro tubito se coloca este otro tubito ambos vacíos en donde por filtración por tensión superficial va a entrar a este tubito agua en pequeña cantidad porque acaba de haber una masa de aire primitivamente que impide que entre mayor cantidad y ese aire se va a ir cargando del dióxido de carbono que tiene el acuario lo interesante que está dando el dosaje de dióxido de carbono que tiene el acuario en esta cámara de aire que se ha formado o que se mantiene ¿qué hacemos ahora? muy simple invertimos el producto retiramos este tubito y colocamos unas gotas de el pH metro que nosotros ya conocemos también de bonacua y se colocan las dos gotitas de siempre lo interesante es esto que el color que asume este tubito nos va a dar en la base de la coloración del frasquito nos va a dar el tipo de pH que tiene va a decir qué pH hay en esa en ese frasquito o mejor dicho en el tubito que nosotros usamos experimentalmente hecho eso sabiendo lo que hay de pH lo comparamos con la tabla que está en posición inferior en este otro frasco suponiendo si tenemos un pH que corresponde a 6,5 buscamos acá 6,5 y llegamos a 59 partes por millón de dióxido de carbono ¿me explico? vale decir se está estudiando todavía la formulación a este nivel de primero a través del aparatito que vimos lograr medir el pH y en base al pH en la tabla saber la cantidad de partes por millón de dióxido de carbono que hay en el acuario bien cambios de agua para bajar la concentración perfecto pero para subir la concentración que nosotros tenemos necesidad porque nuestras plantas nos lo están pidiendo necesitan más dióxido de carbono ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno o comprar un tanque tanque hermético lógicamente un tanque de acero que tenga dióxido de carbono y con una válvula lo vamos enviando al acuario incluso hay unos elementos que se utilizan en los acuarios para enviar el dióxido de carbono va a aparecer para utilizar el dióxido de carbono ustedes los van a ver es una especie de tubo que tiene estantes en esta posición ¿qué es lo que ocurre? la burbujita llega acá rueda y va a parar al otro rueda y va a parar al otro y así va saliendo y cada vez que la burbuja choca libera el dióxido de carbono que nos interesa va a decir las burbujitas son de dióxido de carbono acá abajo colocamos la manguera que va al tanque de esa forma las burbujitas van chocando y van liberando el dióxido de carbono el tanque el tanque es una cosa cara porque es un tanque hermético de acero inoxidable o de otros o de otro tipo de acero que sea específico para este caso con una válvula para minimizar el costo se está utilizando en la actualidad esto que tenemos acá que no es nada más ni nada menos que levadura esta es levadura en polvo esta es levadura también que compramos en las panaderías o en algunos lugares que se dedican a ello que son unos cubitos de levadura fresca que ya hay que guardar en la heladera para que no se deterioren o se llenen de hongos o cosas por lo estilo acuérdense que la levadura es un hongo cuando colocamos esta levadura la colocamos en un frasco vamos a decir así con agua y azúcar puede ser una botella puede ser un frasco mientras la tapa sea hermética sea a rosca o por corcho y tenga una salida a través de una manguerita o tubo que lleve el caudal de aire que hay dentro de esa botella o de ese frasco que quiero significar de esta forma como les dije supongamos tomamos un frasco en su interior en su interior colocamos levadura azúcar agua y azúcar y azúcar acaba de ocurrir lo que se conoce como fermentación y de esa fermentación se liberan burbujas que van a estallar en la superficie de modo que acá tenemos ahora dióxido de carbono un gas dióxido de carbono ese dióxido de carbono que es el que nos interesa a nosotros lo hacemos salir por una manguerita las mangueritas de plástico que nosotros conocemos bueno bien dibujada ustedes creo que ya habrán aprendido que soy un desastre dibujando Miguel Ángel considera que soy el fracaso de su vida y digo Miguel Ángel porque fue mi digamos mi héroe en la pintura y en las ideas que tenía bien esa manguerita la hacemos llegar a otro frasco con agua agua de modo que el gas dióxido de carbono burbujea en esta agua y sale hacia afuera hacia la superficie hacia ese compartimiento estanco del que nosotros hacemos salir otra manguerita atravesando el corcho hermético hacia y acá voy a tener que cruzarlo no hay nada que hacer hacia el acuario de modo que estaríamos nosotros haciendo que el dióxido de carbono que se formó acá debido a la fermentación del agua la levadura y el azúcar en un momento dado llena esta cámara y empieza a salir hasta el frasco de limpieza vamos a llamar así porque estaría limpiando impurezas de ese gas dióxido de carbono ese gas dióxido de carbono llega a esta cámara nuevamente llena la cámara y por presión el mejor escape es salir por acá hasta el acuario les voy a proporcionar una foto para que vean exactamente cómo es esto pero es muy simple son dos frascos ambos con tapas herméticas eso desde ya en uno sale solamente el dióxido de carbono en el otro entra dióxido de carbono y sale al acuario por dos tubos en una palabra estamos nosotros utilizando un proceso de fermentación a través de la gracias a la levadura que nos brindaría dióxido de carbono para las plantas de nuestro acuario ahora bien en un momento determinado uno sabe que las burbujas cada vez decrecen en su número y en su tamaño es el momento de cambiar el caldo de cultivo vale decir es el momento de cambiar el azúcar la levadura y el agua de acuerdo esa es la forma digamos que tendríamos nosotros después de haber medido las partes por millón que tiene el acuario en su dióxido de carbono es la forma de ceder o entregar dióxido de carbono al acuario en una forma simple y efectiva la otra ya les digo es a través del tubo o tanque de dióxido de carbono de acuerdo sobre plantas insisto tendríamos para hablar mucho más y a medida que hemos ido hablando ustedes habrán visto que aparecen algunas fotos de plantas las plantas en general como les dije cumplen las dos funciones la función química que es la que acabamos de ver básicamente brindando oxígeno retirando sustancias orgánicas acuérdense que las raíces de las plantas se entierran dentro de la dentro de la grava y están absorbiendo en especial lo que son por ejemplo los nitratos y las hojas actúan absorbiendo amoníaco una cosa que es resultado de una investigación de Irene Falsart que publicó esta novedad ya hace unos pocos años y la segunda parte sería o la segunda intención para tener plantas acuáticas es justamente el motivo de paisajismo y decoración que le damos muchos lo hacen simplemente por detrás plantas altas más adelante plantas de media altura y por delante las pequeñas criptocorines o algunas otras plantas que de baja altura que se colocan en el digamos en la parte en el patio frontal del acuario obviamente tenemos que también saber quiénes son las que necesitan más o menos temperatura perdón luz no temperatura la temperatura también para las tropicales lógicamente acá hay un pequeño truquito son los que me gustan a mí para que ustedes se enteren tenemos plantas pequeñitas si las ponemos en el fondo del acuario no les llega bien la luz además la presión de agua es molesta para el desarrollo y crecimiento ustedes ya conocieron la macetita esa macetita esta la podemos colocar sobre una piedra a mediana altura del acuario o con ventosas sujetarla al borde del el cristal del acuario que hacemos con esto una cosa muy simple hacemos que la cantidad de luz que llega sea más mayor para decir sea mayor que la macetita en el fondo del acuario a medida que la plantita va creciendo vamos bajando la macetita y de esa forma logramos el desarrollo de una planta delicada que necesita una cantidad determinada de luz que si estuviera en el fondo no les llega la cantidad de luz que necesita es un pequeño truco es una tontería pero hasta que uno no lo dice hay algunos que lo ignoran aprovechémoslo la experiencia propia es muy valiosa pero llega tarde aprovechemos la experiencia de los demás es una vieja frase de esta forma nosotros con las plantas pequeñas que a veces nos regalan o intercambiamos con algún plantero amigo porque es la forma de designarse entre los acuaristas que intercambian plantas o que tienen mayor afición hacia las plantas son planteros entre los planteros es muy común hacer estas cosas intercambiarse pequeños gajos o pequeñas plántulas y de esa forma lograr una mayor variabilidad o supervivencia de las plantas hay mucho mucho más para hablar se imaginan ustedes que todo esto en lo que respecta a las plantas acuáticas es un tema que tendría que desarrollarse más ampliamente pero no nos va a alcanzar el tiempo tenemos que hablar un tiempo determinado variedades de plantas hay como les dije muchísimas en nuestro país hay uno por ejemplo el hecho le dicen el hecho japonés o el hecho de Sumatra vale decir el hecho que es el Ceratopteris que es una planta interesante el Ceratopteris es muy resistente muy resistente se ha traído de Asia hay varios tipos de Ceratopteris Ceratopteris talictroides, cornuta, etc. etc. varias especies pero tiene una cosa interesante el Ceratopteris puede flotar y quedar en la superficie que se desarrolla muy muy bien o puede ser enterrada a sus raíces sin ahogar la base de las hojas es un detalle para todo lo que es plantas acuáticas el Ceratopteris tiene un tipo de reproducción asexual ¿por qué? ustedes toman un trozo de hoja de Ceratopteris y la ponen flotando al cabo de un tiempo puede ser quince días a dos meses en los bordes de esa hoja aparecen pequeñas plantitas idénticas al papá o mamá va a decir al Ceratopteris original son plántulas de Ceratopteris que ustedes retiran de la lámina de la hoja de la fronde de la hoja la colocan en el sustrato y se desarrolla maravillosamente es una forma de reproducción vegetativa que de un trocito de hoja de diez centímetros pueden salir quince plántulas es muy lindo además es muy bonito el colorido del Ceratopteris y la forma de reproducción asexual lo hace más interesante todavía muchas plantas tienen reproducción asexual a través de los estolones de los gajos o cosas por el estilo que también es una forma de reproducción para las plantas que están en el sustrato y hablando del sustrato hay muchos que sustentan la teoría que las plantas no tienen que tener los pies fríos parece cómico pero en algunos casos algunas plantas sobre todo las tropicales ha dado buen resultado ¿qué se hace? se busca que el sustrato tenga una cierta calefacción propia en algunos casos de estas plantas que exigen un tipo de sustrato que conserve la calidez de la temperatura se coloca en ese sustrato antes del armado algo que se conoce como eurocable como van a ver en la foto el eurocable se coloca en forma digamos longitudinal a todo lo largo del acuario y tiene una entrada determinada que va a un enchufe a la pared vale decir al tomo corriente de energía eléctrica este eurocable nosotros lo cubrimos de grava y da una temperatura suave muy suave para el sustrato del acuario ese sustrato que nosotros hemos hecho de acuerdo a nuestros intereses con cepiolita o con laterita o con lo que se nos ocurra siempre que sea lógico junto con la grava y que facilita la adherencia de las raíces en el sustrato eso de que las plantas no deben tener los pies fríos en muchos casos es cierto y es necesario es ideal por eso el eurocable es una de las soluciones o buscar una forma de calefaccionar con algún termostato suave o mejor calefactor suave sumergido en la grava con cuidado lógicamente de que sea hermético que no haya ningún problema de filtración de agua o cosa por el estilo bien sobre variación de vegetales vamos viendo algunas fotos que nos indican los tipos de vegetales hay muchos libros al respecto bibliografía al respecto que incluso trae las necesidades de cada vegetal acuérdense que siempre hablamos de un ecosistema donde nosotros por ser un ecosistema cerrado tenemos que dar las condiciones que necesitan los seres vivos y si estamos dando las condiciones de los peces también tenemos que dar las condiciones de los vegetales un vegetal puede prosperar más en agua ácida que en agua alcalina o viceversa o en agua neutra entonces esos detalles se los tenemos que tomar en cuenta los tenemos que tomar en cuenta cada vez que trabajamos con un acuario como ecosistema cerrado en especial todos estos elementos que podemos utilizar sea para la fertilización o para la mejora el dióxido de carbón etc. etc. que utilizan los vegetales todo ello tenemos que tomarlo en cuenta y para cerrar les voy a mostrar algo muy simpático y muy agradable trataré en las fotos que intercalemos de que haya alguna foto para decir hay una foto que vamos a colocar de criaderos por ejemplo trópica de Holanda pero fíjense esto que cosa hermosa en algunos criaderos de orquídeas los he visto en la Argentina pero cada macetita como la que vimos macetita de plástico tiene este pequeño letrero claro tiene un costo tremendo porque esta foto color es monstruosamente cara pero indica el nombre del vegetal la foto del vegetal muy vendedora y esto lo digo para los comercios y atrás en la foto tenemos todo absolutamente el desarrollo de la planta el lugar la temperatura la cantidad de luz las características generales para la alimentación y la reproducción en una palabra este elemento fíjense también acá este cuadrito que indica las alturas donde debe ir la planta vale decir hay una serie de detalles interesantes en este caso que nos indican lo avanzado que está este cultivo de plantas acuáticas y una aseveración no diría que final sino para cerrar la charla en Argentina hay gente que está trabajando en hidroponia si o no ustedes saben la hidroponia no es nada más ni nada menos que el cultivo de vegetales puede ser en este caso vegetales comestibles sea tomate lechuga etcétera 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 en agua en agua fertilizada que tiene ciertos elementos que hace que se desarrollen perfectamente las plantas ahora yo quisiera saber con esos cultivadores y lo vamos a para decir lo estamos preguntando en la asociación acuario filo argentina no estamos tratando de ver qué hacen con el agua de desecho de estos cultivos pienso que tienen que ir a un desagüe determinado pueden volver a un río porque lo que se pone en estos cultivos son elementos orgánicos positivos nunca contaminantes vale decir alimentos para los vegetales para que se desarrollen las lechugas o los tomates o la espinaca o lo que sea y ese elemento que se desecha como agua utilizada tiene que poder utilizarse también para cultivo de plantas acuáticas acuáticas y hago hincapié en esto porque quien utiliza hidroponia para las plantas comestibles puede tener al final de ese cultivo hidropónico una zona dedicada a las plantas acuáticas hay plantas acuáticas de muy alto valor de valores que realmente son altos porque no hay acá quien las produzca entonces justamente esos cultivos hidroponia sería una solución por otro lado también sería una solución que nosotros como aficionados en un caso determinado tengamos dos o tres bandejas de un metro veinte por sesenta por treinta de alto donde coloquemos plantas que no son fáciles de cultivar y nos dediquemos a cultivar una especie no veinte especies al mismo tiempo una anubias por ejemplo criptocorine que tiene muchísimas especies pero el género criptocorine elegir una y cultivarla el género anubios elegir una y cultivarla el género equinodorus el género bueno nos pasaríamos el día hablando de los géneros que son cultivables y que no hay fácilmente en Argentina las aponogetáceas por ejemplo que son plantas fuertes robustas interesantes bonitas bien creo que este es un pantallazo sobre lo que es plantas acuáticas y tengan en cuenta una cosa muy simple si no tienen plantas acuáticas el acuario es un 50% de lo que podría ser porque las plantas acuáticas aparte de darle vida limpian el agua porque absorben muchísimo de las arcillas y de cosas que pueden estar flotando partículas que pueden estar flotando en el agua cede oxígeno y permite que los peces se sientan en un hábitat natural en un lugar natural en un ecosistema natural de modo que entonces nosotros tenemos que darle toda esa posibilidad al acuario las plantas insisto aunque parezca mentira son un 50% del acuario no solo en paisajismo sino también en química del acuario como hemos estado viendo bien amigos cualquier duda ustedes saben cuál es el email y saben a dónde dirigirse y los espero nada más a los que se han no no es no 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 Gracias.